¡Don Cangrejo, tengo una idea! ¿Qué voy a hacer? Si no se me ocurre una idea, tendré que cerrar el negocio. ¡Don Cangrejo, tengo una idea! ¿Por qué nadie me da una idea? ¡Don Cangrejo, tengo una idea! ¡Por el gran Neptuno en el cielo, necesito una idea! ¡Don Cangrejo, tengo una idea! En nombre del dinero, ¿qué esperas, muchacho? ¡Dime! Muy bien, Don Cangrejo, prepárense. No se molesten sentarse porque se levantará en cuanto vea esto. ¡Tarán! ¡Por la barrera de coral, carne putrefacta! ¡Don Cangrejo no es carne podrida, es carne pintada, color burgers! ¡Vienen seis elegantes colores! Señor Calamardo, venga a ver. ¿No se ven apetitosas? Muy sabroso, señor. ¡Espera, dame una naranja burger con extra demorado! ¿Qué vendrá después? ¿Batidos con lentejuelas? ¿Papas fritas con lazos? ¡No! ¡Basta! Yo sé que esta es una buena idea. Ya verán, abriré mi propio restaurante y ya lo verán. Oye, Patricio, ¿también estás furioso? Sí. ¿Qué sucede? No puedo ver mi propia frente. ¿Cuál es tu problema? Tengo una buena idea, pero nadie cree en ella. Yo también. Pantalones inflables. ¿Cuál es tu idea? Abriré un restaurante y venderé color burger. Olvida mi idea tonta. ¡Es estupendo! ¿Estás listo para la avalancha de gente, Patricio? Muy pronto habrá una larga fila de clientes, porque acabamos de abrir. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Descanse en paz. ¡Patricio! ¿Cuánto tiempo llevamos sentados aquí? Este, este reloj necesita una batería nueva. Quizá Don Cangrejo tenía razón. Quizá esa es una idea tonta. Bob Esponja, a veces debemos entrar a lo más profundo de nuestros seres para resolver nuestros problemas. ¡Me da miedo! ¡Entonces entraré por ti! Lo siento. Ridículos pantalones inflables. ¿Encontraste algo? ¡Ey! ¿Aquí venden comida? ¡Sí, señor! ¡Vendemos color burgers! ¡Esa cosa es verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Don Cangrejo tenía razón! ¿Qué voy a hacer con todas estas? ¡Ey! ¿Eso es púrpura? ¡El púrpura es mi color preferido! ¡No está nada mal! ¡Oigan todos! ¡Color Burgers! ¡La mejor idea de todos los tiempos! ¡Ay! No era antes, pero ahora nos dividiremos. ¡Color Burgers! ¡Color Burgers! ¡Color Burgers! ¡Es obvio que las Color Burgers son muy populares! ¡Pero por qué enloquecen tanto a los habitantes de fondo de bikini! ¡Combina con nuestros bolsos! ¡Me recuerdan a mi patria! ¡Las Color Burgers son lo máximo! ¡Señora Sponga Cuadrada! ¿A qué le atribuye este gran éxito? No lo sé.